Listo. A ver, a ver, pero aguas con la china, no la despeinen, conmigo no hay problema. No sé, no sé, la reacción del señor presidente ahorita en la mañanera, no tengo aún el dato de qué pasó, nosotros tenemos toda la plena confianza de poder llegar a un acuerdo, se ha trabajado varias horas entre jueves y viernes en México y estoy convencido que como arranque para ir perfeccionando y adecuando el INSABI es una buena propuesta. Yo estoy convencido que sí, que vamos a jalar, hoy me han de confirmar la reunión con el secretario de Salud y con el director del INSABI y al momento de que la tenga, pues llevaré al técnico que definieron los nueve gobernadores para que podamos explicar en qué jalamos y en qué no, y no por capricho, no por política, simplemente porque no es operativo, o sea, tenemos los elementos en cada uno de los puntos que no se puede, les doy un ejemplo, el INSABI dice que regresemos todos los bienes muebles e inmuebles, o sea, ¿cómo lo va a regresar? Pues no son míos, o sea, yo tendría que ir a desincorporar bienes muebles e inmuebles al Congreso para poder regresarlos, entonces no es solamente firma el INSABI y ya te deshiciste de todo, independientemente de lo que he dicho de la operatividad, entonces vamos a ir trabajando en esta mesa, si la aceptan, que estoy seguro que lo va a hacer, para poder ir adecuando el INSABI y se van a ir sumando, seguro se van a sumar MC, Independiente, PRI, Morena, porque al final también ellos saben perfectamente que es inoperable sin reglas de operación. Hay más gobiernos aparte de los del PAN, gobernadores que ya no van, ¿los han buscado ustedes? Vamos a trabajar en conjunto, sin duda vamos a trabajar también con Alfaro y con quizás probablemente algunos gobernadores también mayor relación con Jaime de Nuevo León y podamos tener que trabajarlo. Bueno, insisto, este no es un tema de partidos, sino también es un tema de cómo sea operativo el INSABI en los diferentes estados y también yo me di cuenta en la reunión de Mérida, ¿no? Hay estados que no tienen el mínimo problema de un tercer nivel, o sea, me dicen Yucatán y Campeche y Quintana Roo, nosotros no tenemos ningún problema con el tercer nivel porque hay un hospital de tercer nivel que depende al 100% de la federación, o sea, qué padre, ¿no?, por la problemática de ahorita, pero entonces para ellos el convenio tiene que ser de otra medida que diferente para nosotros, para nosotros el Hidalgo nos cuesta mucho el tercer nivel y tendremos que aportarle, sí le aportamos, incluso el INSABI dice que hablemos de porcentajes 8515, le entramos, al final si quiere que sea gratuito y centrar el tema en salud de las personas, le entramos a la gratuidad de acuerdo a un convenio claro presupuestal y en tiempos para que no nos agarre sorpresa. ¿Cuáles puntos no son negociados de los que presentaron? Lo que nos vamos a mantener firme es en soltar la parte de los bienes muebles y inmuebles y en la operatividad de los hospitales, o sea, no, puede ser también un tipo, pusimos en la mesa, no viene en el desplegado, pero son de los detalles que en la mesa técnica se pueden analizar, por ejemplo, el FONE, el FONE es la nómina de educación, entonces nosotros estamos al cargo de cada una de las 1500 escuelas, Aguascalientes, pero el FONE viene, el sueldo de los maestros viene de la federación, muy bien, si el señor presidente quiere controlar la mayor parte del presupuesto de salud, que sin duda es la parte de sueldos y salarios y medicamentos, lleguemos a un acuerdo, puede llevarse la nómina y nosotros seguir administrando los bienes, o sea, como lo estamos haciendo en esta escuela. Entonces, hay muchas cosas que a detalle y arrastrando el lápiz, como ya lo hicieron los nueve secretarios, podemos acordar claramente con ello. No hay ideas de presupuestos, o sea, no hay ideas todavía de presupuesto porque justamente al final es a donde vamos a caer todos, yo lo decía en una entrevista nacional ahorita en la mañana, y sería muy interesante que esté el secretario de Hacienda, porque no nos imaginamos las cantidades de las que se hablan en salud. ¿Esperan visto buena todavía o es ya la posición que ustedes van a tener y de ahí no la salen? No, no, no. El tema de la mesa sin duda es analizar, tampoco tenemos la verdad suprema, ¿no? Creo que de ahí podemos llegar a un gran acuerdo entre la federación y los 32 estados, la verdad es que aquí... ¿Podría, o sea, podría... Ah, sin duda. ¿O sea, podría modificar el gobierno federal y pudiera haber un nuevo esquema? Sí, claro. Sigo, a ver, ¿cómo? Aclarando muchas cosas del Insabi, pero sí con el objetivo del presidente, o sea, aquí es. El nuevo esquema es la operatividad, el aterrizaje, los cómo, pero igual el objetivo puede ser el mismo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Una mejor calidad en el servicio. ¿Estoy de acuerdo? Gratis, perfecto. Entonces, vamos a ver ya cómo nos toca. ¿Pero no está riendo la salud del país? No, no. A ver, que también el acuerdo está claramente, nosotros seguiremos atendiendo primero y segundo nivel bajo las reglas de gratuidad. Sí, el tercer nivel a platicarlo mientras seguimos atendiéndolo en el tema de cuotas. ¿Sale? Y a mí me hace... Perdón, el presidente también comenta, esto puede ser hasta el primero de diciembre. Muy bien nos da 10 meses para aclarar todos los puntos en tercer nivel. En primero y segundo nivel nosotros estamos listos para entrarlo. ¿Va? Gobernador, ¿cuál es el tema en el Senado? Está por entrar la iniciativa de la regulación del uso de la marihuana. ¿Cuál sería la opinión? Ah, ese es un tema de legislativo. ¿Sale? Gracias. Gracias.